Ayrton, Huracán se salvó del descenso. ¿No te parece que es un buen momento para hablar del equipo de Parque Patricios? Sin duda, y es por eso que vamos a dar hoy las claves del equipo de Diego Martínez. Dale intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón. ¿Cómo les va, gente? Finalmente, Huracán pasó de la tristeza y el miedo por pelear el descenso a ilusionarse con un título en el campeonato local. Y obviamente, gran parte del cambio se debe. Primero la llegada de Daniel Vega, su manager, y luego principalmente la de Diego Martínez, quien agarró el timón del barco en un momento complicado y enderezó el rumbo en aguas turbulentas. Rodríguez, ¿cómo andás? Ayrton, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que nos siguen en el canal. Como siempre decimos, póngale me gusta al video, compártanselo a todos los hinchos de Huracán, a los que les gusta el fútbol argentino, a los que les gustó ese tigre de Diego Martínez, que, como dijiste, asumió un desafío muy complicado, con un vestuario roto, digamos, por problemas que tenían internos entre el plantel. Me parece que ahí, por partida doble, tanto por Diego Martínez y por Huracán, era un desafío extremadamente difícil para asumir. Sin embargo, Diego Martínez lo asumió, le dio su impronta, le lo pudo sacar del descenso, a pesar de que en algún momento las cosas venían muy complicadas, con los hinchas silbando al equipo, pidiendo la cabeza de dirigentes, quizás pensando en la salida de Diego Martínez, y sin embargo, el entrenador lo supo llevar a buen puerto, se salvó, y ahora estamos hablando de un equipo del Parque Patricios, digamos, en la fase final de la Copa Argentina, y, ¿por qué no pensar en un equipo protagonista peleando por esta Copa a fin de año? Y, bueno, después habrá que ver qué pasará en el futuro de Diego Martínez, pero, ¿por qué se da la llegada de Diego Martínez a este huracán tan convulsionado? Bueno, Rodri, obviamente, primero estaría bueno trazar un poco una línea de tiempo, irnos para atrás, para hablar de quién es Diego Martínez, no todos lo conocen, tenemos público extranjero en nuestro canal, y es una persona que jugaba en el ascenso, que se retiró a temprana edad a los 31, por una lesión en la rodilla, y arrancó en las inferiores de Boca con las juveniles, donde dirigió a varios del plantel actual, caso Valentín Barco, por ejemplo, o sea, estamos hablando de un entrenador que tuvo sus primeros tiempos ahí, que luego formó parte del proyecto junto a Coqui Raffo del Barcelona, en Argentina, y estuvo en la masía formándose, allí forjó el estilo de juego que él trata de proponer, en cada equipo al que va, de ser un equipo protagonista, con la posesión, siempre asumiendo riesgos, y luego dijo, bueno, ya quiero pasar a otra etapa de mi vida como profesional, y debutó como entrenador de un equipo de la mayor, o sea, de profesionales, en Ituzaingo. Ituzaingo era un equipo de la última categoría en ese entonces del fútbol argentino, de la D, era un equipo protagonista, ofensivo, y luego, bueno, fue escalando, como digo, ¿no? O sea, llegó a otros equipos muy interesantes, estudiantes de caseros, donde asumió un desafío que muchas veces se quedaba en la puerta de la primera nacional, de la segunda categoría, lo sube al equipo de caseros, donde, como digo, siempre mantuvo su estilo protagonista y ofensivo. Tanto es así que Godoy Cruz, un club del que nosotros hablamos ya en su momento, que siempre suele dar esas primeras oportunidades en primera división a muchos entrenadores jóvenes con proyección, bueno, le dio espacio, aunque no tuvo éxito. En ese sentido, Martínez dio un paso atrás, fue a Tigre, ese Tigre tan vistoso para ver, ofensivo, que fue protagonista tanto en la B nacional como en primera división, y que ahora, bueno, le surgió una nueva chance en Huracán. Muchos, bueno, dicen, ¿por qué fue Huracán, no? Si venía de un paso tan bueno por Tigre y no intentó esperar unos meses a que apareciera alguna oportunidad más, que se lo hubiera relacionado hasta con Boca mismo. Bueno, él remarcó en base de una entrevista que la trajo el tema de la idiosincrasia de este club, ¿no?, del desafío también para él de seguir creciendo como director técnico, ¿no?, en una pelea por el descenso del fútbol argentino, con todo el riesgo que eso conlleva, y sabía que había material también para formar un proyecto, ¿no?, un proyecto a largo plazo donde poder explayar su idea con el correr del tiempo. Y todo esto lo logró incluso con salidas importantes de dos de los juveniles más prometedores, como fueron Gauto y Gese, ¿no?, que eran piezas claves del equipo. Sin embargo, reconstruyó el equipo con llegadas a un gran mercado de pases, por eso dije muy bien el trabajo de Vega, desde la Secretaría Técnica, para formar un equipo que terminó siendo muy ofensivo por momentos, atractivo, pero también inteligente con un segundo plan. Así que, Rodri, pasemos a los aspectos tácticos de este huracán, que fue líder de su zona en la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. A diferencia de aquellos entrenadores que, por ejemplo, podemos enmarcarlo en la figura de Marcelo Bielsa, que dicen no tener un plan B, siempre apostarán a una misma idea, me parece que Diego Martínez en Huracán demostró desde un principio que se podía adaptar a diferentes, no estilos de juego, no iba a renunciar a su vocación ofensiva, sino a las estrategias de local, haciéndose fuerte, ganando muchos partidos, asumiendo el protagonismo, teniendo la pelota, pero en situaciones de visitante, tal vez cediendo espacios, cediendo la pelota y atacar los espacios rápidamente, consiguiendo, por ejemplo, ese triunfo valiosísimo en la cancha de River, en el Monumental. Después, para mí, una parte clave que muchas veces no se habla de estos entrenadores es el aspecto defensivo, pero que no solamente le devolvió la confianza, por ejemplo, a Lucas Chávez, que en algún momento del torneo de esta Copa se le pidió la cabeza por algunos errores, sin embargo, lo sostuvo y me parece que termina cerrando, más allá de lo que pase en el tramo final de esta Copa, termina cerrando un buen torneo. Pero para mí, acá está la clave, en estos dos centrales, Fernando Tobio, asumiendo ese liderazgo, también ese compromiso, en un vestuario convulsionado, dándole la capitanía, dándole la voz de mando en esa defensa, a veces acompañado por Carrizo, a veces acompañado por Pereira, muchas otras veces, como en este último tramo, con Tobio por lesión de baja, asumiendo, tal vez, la figura, acá vamos a hablar, esa voz de mando, en ese cuadrado entre centrales y mediocampistas, al chileno Rodrigo Echeverría, que fue una de las revelaciones, que viene siendo una de las revelaciones del fútbol argentino. Diego Martínez habla de la versatilidad que tiene, no solamente para jugar de central, porque a eso vino, ante la salida de Meroya, esa salida polémica del central argentino, bueno, llegó Echeverría, y sin embargo, también la baja de Fattori, en el comienzo le dio la posibilidad a Diego Martínez de ponerlo de 5, y se ha transformado, no solamente en una voz de mando, sino también en esa simplicidad que tiene al momento de jugar con la pelota. Estamos hablando de un jugador muy importante en este equipo de Parque Patricios. Vamos a hablar de la parte creativa, ¿no? Porque como decimos en este esquema, 4-2-3-1, 4-4-2, esos dos por afuera, muchas veces para algunos entrenadores, eligen tal vez extremos, eligen otros mediocampistas que los tiran a la banda. En este caso, Diego Martínez eligió jugadores de buen pie, buena técnica, más vinculados a una figura de media punta, más vinculados a la figura de un enganche. Bueno, hay varios nombres, Soñora, Alfonso, también hablando de esta secretaría técnica, este scouting, esta llegada a préstamo del jugador de River, y me parece que quien mejor entendió esta figura, este rol, fue Héctor Fertol. Vinculado al armado ofensivo del equipo, a veces más cerca de los mediocampistas centrales, otras veces más tirado hacia la banda, pero sobre todo recibiendo entre líneas para activar el ataque del equipo. Acá me voy a detener, tal vez, en la figura espiritual que tuvo el liderazgo espiritual y futbolístico en muchos partidos que tuvo la llegada de Nacho Puseto, de largo recorrido en Europa, con algunas lesiones, él mismo en algunos posteos en sus redes sociales, marcaba que estaba sobrellevando una lesión que lo tiene a maltraer en los últimos años, y sin embargo él quiso venir a Huracán, darle una mano, y verdaderamente con Diego Martínez han hecho una muy buena dupla, tratando de encontrarle los espacios, ¿no? Donde él pueda explotar sus virtudes, pero como decimos, en esta situación problemática que venía Huracán en el descenso, muchas veces en situaciones de repliegue, jugando por afuera, a veces cuando Huracán asumía el protagonismo de los partidos, sobre todo local, jugando por adentro, tratando de acelerar el juego, teniendo ese cambio de ritmo, obviamente las virtudes las tiene, pero bueno, en una situación donde había que agregarle otras cosas al equipo más allá de un juego de posesión. Y después, me parece que una clave importante es en los delanteros, si hablamos de devolverle la confianza al uruguayo, Cócaro es uno de los jugadores, tal vez con mala prensa, porque bueno, es una figura muy extrovertida, peleadora, sin embargo, lo pudo centrar en el juego, le devolvió esa confianza, Cócaro desde el primer momento se le devolvió esa confianza, se la pagó con goles importantes de los delanteros, es importante que en estos equipos logren convertir, pero nos vamos a detener en la figura de más alto. Supo complementarse muy bien con Cócaro en ese despliegue, en ese sacrificio, en esa pelea, también cuando Huracán tenía la pelota, jugar por detrás de Cócaro, jugar por la banda casi como un extremo, o jugar como punta, también con goles importantes, con apariciones importantes, pero sobre todo con ese rendimiento. Me parece que acá estamos hablando de que Diego Martínez pudo encontrar las piezas, muchas veces alternando, por caída, por lesiones, por expulsiones, me parece que pudo encontrar ese rendimiento, pudo encontrar un plan B que le sirvió, entonces en algunos partidos tal vez supo tener ese sentido de la resiliencia, que es el último de los puntos, porque Huracán en esta lucha que tuvo por el descenso atravesó contextos difíciles, por ejemplo en un partido clave como fue con Huracán, con un jugador menos, y sin embargo ganando ese partido, o si no levantándose y sobreponiéndose tras derrotas consecutivas, eliminación de la Copa Argentina, ese empate con San Lorenzo, que le hubiese dado un envío anímico muy importante, ese empate en la última jugada del partido, teniendo Huracán un jugador más. Bueno, me parece que estamos hablando de una situación que si le sumamos el descenso, tal vez el vestuario se iba a dar, pero sin embargo Diego Martínez dijo que anímicamente ese equipo se revitalizó en esa caída anti-instituto, que sentía que iba a poder dar más, que no iba a tener problemas en volver al camino de la lucha, el sacrificio, pero también del buen juego, bueno, encontró en ese monumental la victoria que le dio tal vez el envío necesario para que en estas últimas fechas Huracán se pueda salvar antes de esa última fecha que tuvo a muchos equipos ahí involucrados peleando por el descenso. Me parece que en estas claves, Diego Martínez encontró la llave para sacar al equipo de Parque Patricio de una situación muy difícil, pero estamos hablando de que dijimos al principio, junto con Daniel Vega, el proyecto no es solamente a mediano y a corto plazo como fue sacarlo al globo de esta situación, sino también pensarlo más allá. ¿Qué puede pasar en Huracán no solamente en este final de la Copa de la Liga, sino también en el próximo año? No sé, Ayrton, ¿qué opinión tenés al respecto? Si decís que este puede ser el punto final, lo sacamos del descenso y ya está, y puedo asumir otro desafío, o quedarme para ver si puedo transformar a Estero Ayrton en un equipo protagonista. Yo creo que va a seguir Diego Martínez, me parece que tiene material, más que nada si sigue el trabajo con la dirigencia, con la Secretaría Técnica. Así como trajeron a Echeverría, a Larcón, jugadores muy bien apuntados, Alfonso mismo quizás puede replicar un sistema similar al de Defensa y Justicia, pescando o al de talleres, pescando en clubes grandes, jugadores que estaban a préstamo, ¿por qué no pensar quizás, incluso en algunos de estos juveniles de la Sub-17 que tan buen rendimiento tuvieron? Bueno, pensar en traer alguno, algún jugador también de la reserva a algún club que le vaya muy bien y que no tiene igual en su equipo de primera, lo mismo pescar en Uruguay, en Chile, en otros países del continente sudamericano, creo que puede llegar a apostar por un gran año 2024, Diego Martínez dentro del globo, y además sigue siendo experiencia a la hora de sumar rodaje antes de apostar quizás a clubes de alta gama, como podría ser un caso de Boca, me parece que seguir forjando su carrera dentro de un equipo grande como es Huracán, una institución con mucha historia, con un estilo de juego que se ve representado con su idea y que va a poder tener espalda, pensando hay que ver cómo le termina yendo en la Copa de la Liga, si puede incluso hasta ganar un título, pero también creo que puede tener un espaldarazo a la hora del año que viene a apostar a un proyecto a mediano y largo plazo ya, como bien decimos, e ilusionar a los hinchas del globo con que pueda haber material para tocar metal y ganar un trofeo después de tantos años. Lo importante igualmente es leer a ustedes en comentarios, que nos digan para qué creen que está este huracán de Diego Martínez, qué opinan si son hinchas de huracán, si es el entrenador ideal, o si quizás era el objetivo salvarlo del descenso y luego buscarían otro camino. Lo dudo, pero queremos leerlos a ustedes en comentarios que es lo más importante. Dejen su me gusta si así es que les gustó el video, que se ayuda a que el algoritmo de YouTube comparta un poquito más nuestro contenido y no se olviden de suscribirse al canal que ya somos 3.600 en esta comunidad que crece día a día. Rodri, como siempre digo, gracias por todo. Un placer, Ayrton, hablar sobre todo de este tipo de entrenadores que no siempre están vinculados con el descenso, que siempre hay entrenadores de los famosos sacapuntos, que hay que tal vez evitar esta situación y sacarlos de esta situación con otro tipo de entrenadores y sin embargo Diego Martínez dio la talla, demostró que con un fútbol protagonista, asumiendo este desafío lo pudo sacar y por qué no pensar en un globito compitiendo por los grandes títulos de fútbol argentino. Así es, así que con ustedes nos despedimos y nos vemos en la próxima con mucho más contenido. Chau, chau.